¡Sorteo del paisita, el chance de los antioqueños! Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.822, el 3 de mayo del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gano. ¡Super Chanque! El juego preferido por los antioqueños. Juegalo y gánalo con 4, 3, 2 y una cifra. Y el número ganador es el 9, 6, 6, 3. Repito, el número ganador es el 96, 63. ¡Feliz tarde! Juega Super Chance y gana todos los días. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!